Música 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 Desde el Club Deportivo de la Universidad Católica donde se llegó a cabo la primera rueda de prensa de la Selección Colombia hablamos con referentes de nuestra prensa nacional de lo que opinan de esta Selección Copa América 2015 ¿Hay una responsabilidad de este grupo por lo hecho de ganarse esta Copa América? Pues yo creo que es más que una responsabilidad un compromiso, me parece que es una meta también la que tiene el cuerpo técnico, la que tiene el grupo de jugadores Pekerman no escondió el hecho de que Colombia era favorita y él mismo ha advertido, nosotros somos favoritos por todo lo que tenemos por este grupo, por lo que se ha hecho, por el pasado mundial, entonces yo creo que hay que pensar en eso, en que más que un compromiso es una meta a cumplir y creo que así se está mirando y ojalá se dé y ojalá se pueda lograr ese objetivo Si bien Venezuela no es un equipo que uno diga de los tops de América Latina, siempre cuando juega con nosotros arma un muy buen partido y se juegan como si fuera una final Pero yo creo que sobre todo ordenando la cabeza, ordenando las ideas, poniéndolas en donde deben estar, que es que si Colombia no gana la Copa América no es ningún fracaso Este me parece es un gran proceso, ya nos han dado mucho, no le tienen que demostrar nada a nadie Y si llega la Copa América más bien, no deberíamos preguntarnos, si no la ganamos no es un fracaso, no, deberíamos preguntarnos más bien Si la ganamos es el mejor logro que podemos tener en este momento, sí El primer juego de Colombia será este domingo en Rancagua, frente a la selección de Venezuela, 2 de la tarde, hora de nuestro país Ahora en Gane Jumbo y en Gane Jamundi, llegó el chance gol Por solo 3.500 pesos y un número de 4 cifras, podrás ganarte 12 millones de pesos libres ¡Juega ya! Transprensa, 50 años de esfuerzo, de trabajo y servicio para ti Transprensa, la transportadora donde valoramos lo que llevamos Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga Olfatee su seguridad, oiga, mire, vea y afine su olfato El gas natural es seguro, manéjelo bien Café Aguila Roja, tomémonos un tinto, seamos amigos Primera rueda de prensa en la Federación Colombiana de Fútbol Donde estuvo el arquero del Arsenal, David Ospina y Carlitos Valdés Respondieron a las inquietudes de la crónica colombiana Claro que sí, Venezuela viene en un nivel ascendente Y tiene jugadores muy importantes que le han transmitido a esta selección esa experiencia Esas ganas vienen con ese hambre de poder conseguir cosas Entonces el nivel ha aumentado muchísimo Entonces tenemos que estar muy concentrados en todo esto Para poder conseguir un resultado faraola a favor de hacia nosotros Para nosotros ha sido muy importante No solo el aporte que ha hecho Mario Sino lo que hizo Amaranto en su momento Iván Ramiro en su momento Aquivaldo que han sido jugadores líderes Jugadores que han dejado y han marcado un gran camino En la defensa de las selecciones Colombia Pero creo que es el momento de nosotros Es el momento de responderle al país De responderle al fútbol que está viviendo Colombia Es una oportunidad linda para nosotros Los que hoy tenemos esta responsabilidad Valga la redundancia Y estamos muy contentos, muy comprometidos Confiamos plenamente en la capacidad que tenemos Para estar a la altura de nuestra selección El primer juego será frente a Venezuela En Rancagua este domingo La selección tiene todo listo Para lograr los tres primeros puntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!